Así que tú eres Freezer Eres más infantil de lo que pensaba Escúchame, Kakaroto El lugar donde... Donde tú y yo nacimos era el planeta Bellita Y la causa de su... De su... Destrucción No fue una inmensa lluvia de meteoritos Fue Freezer quien lo destruyó Y nosotros, los Saiyajin Fuimos sus más fieles ayudantes Trabajamos tal y como él nos ordenaba Y a pesar de eso Mato a todos Por favor Elimin a Freezer Por favor Mátalo con tus manos de Saiyajin Vegeta No sabes como te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero Que me des un poco De ese orgullo Por el futuro de Gohan De Milk De la Tierra De la gente de Namekusei No debo darme por vencido ¡Juro que! ¡Juro que! ¡Juro que! ¡Seguete! ¡Seguete! Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. ¡Renuncio! ¿Qué es lo que quieres decir con renuncio? A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso seguir peleando contigo. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que... se trata de un Saiyajin. ¡Yo soy el más fuerte del universo! ¡Soy el emperador! ¡Soy el gran Freezer! ¡Magnito insecto! ¡Tienes que morir en mis manos a como dé lugar! ¡Estúpido! 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 ¡Adiós! Gracias.